Tenemos una visita ya a un viejo conocido de este espacio, Juanma, que ha venido a presentarnos esto nuevo. No, el día que tú te pongas. El día que tú saques algo rápido. Mira, ¿cuándo me vas a pensionar en este espacio? ¿Me dejan algo de lo que tienes? Tendremos que hablar con don Ramón. Ah, ese no es. Dime a todos, Juanma, quién tenemos. Vamos a recibir a la hora de la voce a Nipo, que está por aquí. N-I-P-O. Con su presentación. Sí, claro. Tiene que hacerlo tipo la emisora urbana. Habla, sube la música, baja. Tú tienes que coger tu suite. Oye, más allá de la Lincoln hay un mundo. Ok, viene. Déjame, dale. Vamos a Chili Paper. Pongo el feedback. Ok. Entonces, vuelve y bájalo. Como tú estás papi. Y otra vez. Te quiero. Ya, ya, ya. Nipo, buenas tardes. Nipo, ¿qué es lo que haces? Todo bien, gracias a Dios. Mejorando. Sí, viejo. Hablamos un poquito del texto que estás promocionando en este momento. Mucha información, un cartelón bien chiquito. El Salón de la Justicia Radio. ¿Qué es eso? Ya tú sabes, eso es un nuevo concepto que tenemos. Veo que hay muchos mixtapes. Yo soy uno de los que tira muchos mixtapes, muchos álbumes. Entonces ahora le trajemos un radio. Usted pone el CD y desde que empieza hasta que se acaba es un radio, una emisora. Van a estar los locutores más sobresalientes del género urbano. No está Lechuga, pero en el próximo CD estará. No, es que todavía no la han contratado en mortal a él. Es que ya que no traten en mortal. No, porque mira, como quieras, estamos apoyando a la vaina urbana. No, pero nosotros aquí no. Lo que pasa es que es un chisme que hay con nosotros. Exacto. Seguimos allá. Exacto. Entonces, en ese CD van a participar los principales ponentes de radio dominicano. Te puedo decir que ahí está, por ejemplo, Ariel Kelly, Monkey Blah, Vaquero, Nipo, El Poeta, Tartos y Crop, Punto Rock, Cromo, Mozart La Para, Vilca, Decano, entre todos. Me gusta Mozart La Para. Claro. Me gusta ese muchacho. El lobato que está metiendo mano y matando en la liga. Ya, el tipo estuvo metiendo mano en la batalla de los gallos Red Bull. Se lo lambieron, pero quedó en cuarto lugar. No, mira, eso es uno de los ejemplos que yo me doy, por ejemplo, donde quiera que yo voy. Mozart La Para, donde quiera que nosotros íbamos a cantar, los chamaquitos que van y te dicen, no son de los que te dicen que ayúdame, ayúdame. No. Mozart La Para, donde quiera que yo iba a cantar, yo vi a Mozart. Entonces hacíamos un concurso de rap y él ganaba primer lugar. En el otro sitio que íbamos a cantar, ahí estaba Mozart. Donde quiera que nosotros estábamos, él estaba. Sí. Y con todos sus cotones que viviendo todo el tiempo. No. Y le llegó el momento. Hay unos que llegan con vos y dicen, eh, monstruo, ponme eso. No. Ponme a sonar, ponme a sonar. 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 Y todo eso, el disco nuevo de Mozart se llama La Vergüenza. Se lo viene haciendo Nipo. Yo soy el productor de ese disco nuevo de Mozart La Para. Se llama La Vergüenza. Ok. ¿Quién va a estar participando? Te corté desde ahí. Bueno, ahí está. Beltrán. Beltrán. Tu amigo el poeta. Espérate que yo... No, yo voy a decirte una cosa. Espérate. Ya yo voy. Nipo. Que yo veo que el poeta tiene participación aquí. El 16 de mayo, ese es un tema que se produjo allá en el Cerro de la Justicia. Claro. Que fue como en abril que salió. Claro que sí. Pero después como que tú le entraste en un tema a él. Sí, ¿por qué tú le entraste? Dije que él, que era traicionero. Y ahora lo pusiste en tu CD. No, ya que lo pensaba. Esos son cosas de hermanito. Yo le entré a la gente. Porque que él tiene varios discos. Él tirando adelante y varias entrevistas. Tu viste el Dominic ahí para documentar. Metí un puestazo, sabiendo que... Cómo me sigo con él. Entonces, estábamos viendo El Capeldo. Y yo veo como que... El Capeldo me gusta. Quiere dejarme dicho como que yo no tengo la vaina para tirarle. Y yo no tenía enfocado en él. Y en cinco minutos le hice esa electrica. Venimos campeando el dos. Unimos demostrando que es un veterano. Traje mi bombilla para que haga sombra con su Murano. Porque tú no es Murano que es 30% mía. Y él quiere que quede de él y que qué sé yo qué. Pero está bien, no importa, ¿no? Vamos a dejar eso así. Él es mi hermanito, pero que... Pero lo pusiste ahí. Claro que él tiene que ir ahí porque... Él formó parte de... Fue parte de la producción del CD. Sí, claro. Y te voy a decir un dato, por ejemplo. Cuando fueron a comprarme el CD al principio allá al Salón de la Justicia, me pidieron que sacara todos los discos del Poeta. Y yo le dije que no los iba a sacar. Son producciones tuyas. Claro que sí. No los puedo sacarlos porque mucha gente está esperando a él también ese CD. Claro. El es parte de la cotorra. Claro. El es parte de la cotorra. Claro que sí. Nipo, ¿cuándo hay show? Mira, ahora tenemos... Vamos para... El 24, vamos para Villa Mella. Eso es... En Caluá se llama... Déjame buscártelo por aquí. Se llama Oasis Caluá. Vamos a estar también en el 29, en la línea ecológica. En el movimiento. Eso es un concepto que hay ahí. El día 30. Es una picada buena con Luis Medrano. Que es una producción buena. Ah, no, no. Es un baile. Es un baile. ¿Cuántos van? Porque la producción de Luis Medrano son 14 presentadores. Y 800 euros. No, no. Yo no tengo ese dato realmente. Pero yo lo que sé es que pueden ir a ver... ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Eso es el día 30. El de abril. 30 días. De noviembre. De noviembre. Vamos a una tarima de Ra. Vamos a ver una tarima de rock. Perdón. ¿Tú vas a picar ahí? ¿Eh? Sí. Sin mí. ¿Tú quieres a picar? Oye, ¿tú vas a picar sin mí? No, yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar. Tú vas a ir conmigo. Vamos a una tarima de Ra. Vamos a ver una tarima de rock. ¿De qué? De Ra. Iba a ver una de merengue de calle. De mambo. De mambo. Va a estar muy chulo. Lo inmedranamente. Lo inmedranamente. Lo inmedranamente. Lo inmedranamente. Tú que estás hablando ahorita de que lechuga de la lingua, qué sé yo qué, pero... No, lo que... Este es... Este es peinadito, qué sé yo qué, pero es más tijeras que cualquiera, compadre. Mira, desde chiquito. Oh, pero mira, yo lo limpie. Lo traje a esta empresa con aire acondicionado. Ratón, fui yo que te traje aquí. Oye, lo saqué en que presentaba el triple en Eclipse. Eso era lo único que hacía. No, con la máquina. ¿Los llevaban la grasita a ellos? La máquina. Que agitaron. El magnético sexual. Le dimos una oportunidad. ¿Sabes que el magnético sexual era marino? Sí, es verdad. Te lo jodas. Te lo jodas bien y los domingos... Me acuerdo yo que él me decía los domingos... Cuando el porque se encuentra... Me decía... Hey, tú. Tengo que ir... Porque él era gay. Pero entonces las mujeres se obligan, ¿no? Que el tipo tenía un cuerpazo, ¿no? Y él me decía... Ay, tú. Me tengo que ir para... Porque la guagua nos vieron a buscar... Para llevar a... A San Suzy. A San Suzy. A San Suzy. Nipo, ¿dónde vas entonces? Prepárate a hacer que tú estás con una buena... Con la ley a la base. Oye. El hombre... Oye lo que te voy a decir. Tienes que ser respetuosos. Uno nunca habla de una ex pareja, oye. No, no. Nipo, ¿esta porución dónde la va a encontrar la gente? Sí, porque no quiero seguir hoy en la conversación. Sí, porque... Ahorita dicen... No, que Nipo estaba hablando de un stripper que él tenía. Sí, claro. Porque aquí el malinterpreto... Ahorita va a... No, porque hay gente que está cambiando la vaina... Y cuando viene a ver que Nipo es stripper... Ahorita saben... Porque así es que son los chismes. Y se les culpa, nipo. Hora del Party. Hora del Party. Hora del Party. Oye. Capéalo. Porque así es que tengo que decir. Capéalo. En CCH allá en Megacentro. Rompestilos. En Lomina, al frente del Club de Lomina. En NBA, en la Venezuela. Cerquita de Macumba y Mimo. O si no, tú te juntas con Kiko el Loco. Que está dado al diablo con una mochila. Kiko el Loco. Kiko el Loco. Kiko el Loco. Que está con una mochila, dado al diablazo. Y... Y... Está bueno. Si no, no tuviera... Está bueno. No, pero... ¿Cuánto cuenta el profesor? Siemprecito. Ah, te has regalado, por favor también. Y después tú pasas por legantes a ponerte pesado. Quiero agradecer también a la página que la pueden descargar www.elsalondelajusticia.com Puedes descargar el CD completo de ahí también. Sin problema, totalmente gratis. Oye, pero... También puedes descargar... Mejoré 100 pesos. El movimiento, guapo. Alofoquemusic.net, mundord.com, solidebarrio.com, lavainaurbana.com, tutacloro.com, espaciosurbanos.net, tradelpatio.com, callejónurbanos.que si yo que, que si yo que, que si yo que. Señores, gracias Nipo. Vamos a la pausa. Venimos a regalar boletas del bolche de... Nicky Bellucci.